Estas son las noticias más importantes de la semana. Durante tres días, agrupaciones Scout de otros lugares visitaron Villa del Rosario. Gabriel Volati, soy de Zacanta, del grupo Scout Miguel de Cervantes Saavedra. Muy bien. Molina Mailen y soy de Arroyito, grupo José en la Surquía 254. Paula Rodríguez y de Arroyito también, del mismo grupo. ¿El mismo grupo? Sí. Aile Mese y también de Arroyito, el mismo grupo. Jasmine Vargas y también de Arroyito, el mismo grupo. Gastón Salvatico, del grupo de Zacanta. Florencia Molina y también de Arroyito. Vamos a charlar con ellos para que nos cuenten. Chicos, sobre estos tres días que han vivido en Villa del Rosario, ¿qué destacan ustedes de este encuentro? La verdad que es la primera vez que participamos de este foro y fue una experiencia única, muy lindo. Compartir con otros, digamos, chicos que no habíamos visto. Algunos ya los habíamos visto y fue el reencuentro de muchos años que ya no los habíamos encontrado y fue muy lindo. La verdad, muy bueno. También la ciudad recibió la visita de María José, quien trajo su imposición de manos a la ciudad. Un hecho lamentable ocurrió en la ciudad. Una víctima fatal por accidente. Tenemos que lamentar una víctima fatal producto de un accidente de tránsito entre un camión y una moto. Es una persona de sexo femenino, de apellido Tabor, de 50 años de edad, oriunda de esta localidad. En cuanto al conductor de esta moto, el señor Leguizamón, se encuentra en el hospital en observaciones. El conductor del camión no tiene ninguna lesión. Causas que se están tratando de establecer, a pesar de que tenemos un testigo ocular que ha declarado en las actuaciones sumariales con respecto a lo que habría sucedido en este accidente. En este momento la carátula del sumario es homicidio culposo. No hay dolo, es un accidente de tránsito, por eso se lo carátula de esa manera. Elección de delegados distritales en Villa del Rosario, este fin de semana. Tenemos la asamblea que se hace todos los años para elegir delegados, para que después nos representen en la asamblea definitiva, donde se aprueban el balance, todo el resto de las cosas. Esta es únicamente para delegados. Quiere claro, porque creo que hay algunas confusiones, entonces se vota al delegado. Así que los invitamos a todos. Delegados son 39 en el distrito Villa del Rosario, después tenemos un titular o suplente en Capilla del Carmen, otro en Matorrales y Rijón, que se suman después a la asamblea general. Bueno, la función del delegado es representar al pueblo en la asamblea general, ordinaria, que se realiza después en fecha próxima, tenemos tiempo hasta el 31 de octubre, donde vence el plazo, así que de esa fecha hacia tiempo, un mes tenemos más o menos, para convocar a la asamblea general. Los delegados se eligen para que se hagan presente en la asamblea general, porque esos son los que van a decidir después donde se aprueba el balance, memoria y todo lo que se debe a este convocar. Noticia aparecida en Facebook, todo aclarado por parte de un periodista de lavoz.com.ar. Me imagino, me imagino que querríamos obviamente dejar eso aclaro, han truchado, han truchado una página, para decir todo en términos, mirar, hay varias explicaciones para dar. Si vos te fijas en la imagen, la captura de pantalla, esa que han hecho, arriba a la izquierda está la URL, y la URL habla de incendio, algo así. Si no vas a la nota original, que yo tengo ahí la dirección... Ah, usted tuvo oportunidad de verlo, Julio. Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi, ayer mismo lo vi. Bien, Julio, para aclarar a la comunidad de Villa del Rosario, usted es coordinador de Noticias de la Voz del Interior. Sí, soy pro secretario y pro secretario de redacción, sí. Bien. ¿Y por qué ocurren estas cosas, Julio? ¿De dónde puede surgir esto? No, no, la verdad que yo desconozco, resulta muy difícil tratar de detectar de dónde proviene algo tan avieso, tan dañino. Pero además, si ustedes lo observan bien, hasta de, se diría, de mala calidad, ordinario, porque incluso pone un título con minúscula, una bajada con minúsculas, cosas que el diario nunca haría. Además, se puede observar arriba en la URL, que es la dirección de la nota, que ese día, el 15, creo que fue a las 16.40, creo que es la hora, esa verdadera nota, una nota que habla de la situación de los incendios en la provincia. Finalmente, se va a llevar a cabo la tómbola de la cooperadora de la Escuela Reconquista. La peña que estaba prevista para días atrás, se ha reprogramado y se va a realizar este próximo sábado en el salón de la escuela, como estaba previsto. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esa noche? Bueno, como es habitual, es una peña con características muy familiares, reunimos a la comunidad de la escuela y en relación al número artístico que tenemos, que es a todo ritmo, bueno, congrega a muchos seguidores de esta orquesta, así que en la pasada peña del mes de mayo, fue exitoso en relación a esto, a la orquesta específicamente. Obviamente que la cooperadora de la Escuela Reconquista aprovecha la oportunidad para, digo, para tener algunos ingresos, entonces tiene un buffet que va a incorporar algunas comidas como empanadas, pizzas, sándwich, choripán, es decir, lo que normalmente solemos encontrar en un buffet, bueno, los esperamos. Estos fueron los hechos más importantes de la semana en nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!